Con el objetivo de visibilizar la tercera raíz que conforma la identidad veracruzana, se inauguró este jueves 5 de octubre el Festival Internacional Afrocaribeño 2023. En su edición número 27, el tema central del festival es la migración como un componente clave para la conformación histórica caribeña, señaló Silvia Alejandre Prado, directora general del Instituto Veracruzano de la Cultura. En 1994, cuando el programa se llamó Veracruz es Caribe, y después derivó ya en este Festival Internacional Afrocaribeño, nos da mucho gusto que este año de manera especial hay un programa muy nutrido. Empezamos el lunes y bueno, varias sedes, Centro Veracruzano de las Artes, Centro Cultural Atarazanas y Exconvento Betlemite en el Auditorio, tendrá lugar las charlas, conferencias, conversatorios, programa muy nutrido, taller, hay actividades para niños también. El Festival Afrocaribeño 2023 ofrecerá foros académicos, conferencias, conversatorios, presentaciones editoriales, música y talleres. En esta ocasión, el festival se extendió a otros espacios, por lo que se acercará a nuevos públicos. Vamos a afrocaribeño en tu barrio también, a la colonia Los Pinitos, vamos a estar en el fraccionamiento Real Dorado y en el Zócalo de Veracruz, donde tiene lugar gran parte del programa artístico que está espectacular, hay 20 grupos, por lo menos, que estarán ahí, pues deleitándonos, pues de todos los ritmos y de todos los sabores, son danzón, rumba. El Festival Afrocaribeño 2023 concluye el próximo 8 de octubre. Para conocer la cartelera completa, puede ingresar a la página de Facebook Festival Afrocaribeño Veracruz. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.